Experimentado lanzador el de Magallanes, joven. El de los tiburones, una promesa, un prospecto, sin decisión, ambos pitchers. Ahí tienen 14 y un tercio para George Frank López. Ahora, Matt Palmer ha lanzado un poco más, eso de ahí porque Matt Palmer de hecho viene a un relevo de tres innings ante los Leones del Caracas. Palmer hoy va a tener su primera apertura de la temporada, pero es un pitcher que ya ha trabajado desde el bullpen. Tiene cinco episodios exactamente Matt Palmer en dos actuaciones. Hoy Magallanes con Darwin Pérez en la segunda base, Sequel Carrera en el jardín izquierdo, Juan Rivera como designado, Carlos Maldonado, cuarto y receptor, Eliezer Alfonso en la inicial, Andy Chávez en el jardín central, Errol Andrus en el jardín derecho, Mario Lizón en la tercera base y Argenis Díaz en el campo corto. Esa es la ofensiva. La batería del equipo viene súper fuerte, al igual que Fawax. Y aquí está el muchacho, el joven López, el prospecto de los Tigres de Detroit, que está haciendo su sexta apertura de la campaña. La primera ante Magallanes, debutó el 27 de octubre frente a Caribe de Anzuategui. Este joven, George Frank López, 14 y un tercio, 15 hits, 7 boletos, 10 ponches, 3-14 su efectividad. Hoy es poco probable que pueda tener opción a la victoria porque no debe llegar al quinto inning por las limitaciones que puso su organización en Estados Unidos y por el cuidado con el cual lo ha llevado el manager Marcos Davalillo. Oscar Salazar, Rafael Ortega, el Cafecito Martínez en los jardines de izquierda a derecha, Redelford, Osuna, Suárez y Cabrera en el infil. Y Héctor Sánchez le recibe a George Frank López. Es una ducha, es una grifería. ¡No! Es Fawax con la defensiva. Así que ya está Darwin Pérez en el home. Está listo López. Está listo también el principal, hoy Joey Amaral, acompañado de Rivero, Morro y Alfonso. Y está listo para describir, para emocionarnos a todos, para deleitarnos con su narración. Una vez más, Humberto Peto Perdomo. Bueno, gracias Manuel, amigos, aficionados, amantes al béisbol en toda Venezuela. Aquí está Darwin Pérez como primer bateador. El hombre que ha sido una bujía del Magallanes por la cantidad de veces que se envasa, bien por boleto, bien por hits. Y por ello se ha mantenido como un sólido primer bate, a pesar de que han llegado tantas estrellas, no han podido sentar a Darwin Pérez. Luego de él, Ezequiel Carrera y Juan Rivera, dos big leaguer. Allí está el promedio altísimo. Todavía ya más arriba de la mitad, casi 300 de promedio. Usted veía en el 2-9-2. Pitcher, un bateador que le saca muchos envíos a los lanzadores. Jorfrán López, hasta el momento ha tenido, digamos, altibajos. Ha sido brillante, como aquel juego que tiró de Nohit en 3-5 en frente a Caribe. Pero algunas veces, por la juventud expresa del descontrol. Y vamos a ver cuál cara presentará hoy esta promesa del picheo venezolano, como lo es Jorfrán López. Darwin Pérez comienza este partido como líder de la liga en boletos recibidos con 33. Y también líder en porcentaje de envasado, 473, casi una de cada dos veces se envasa Darwin. Tirándole, como vieron, se ha ponchado para el primer out y el turno para el big leaguer de los indios de Cleveland. Ezequiel Carrera defiende la posición 7 y exhibe en su uniforme el número 7 también. Hoy el Magallanes jugando con el color vino tinto, hecho famoso por la selección de fútbol. Hace ya unos 15 años, ese color vino tinto. Hoy el equipo navegante del Magallanes extrañando a José Altuve. Altuve ni siquiera está en la reserva, ¿no? Para este encuentro. Altuve no va a jugar hasta el martes. Como dijo el manager Luis Ojo, presenta una irritación en la mano. Y por precaución, mientras revisamos allí los numeritos de Ezequiel Carrera, pues los médicos prefirieron, no es fisura o menos fractura, obviamente, pero para darle reposo hasta el martes, sin Altuve. Por ello, Ergenis Díaz defiende el shortstop. Y Pérez estará defendiendo la segunda base. Carrera será seguido por... Vendrá luego Juan Rivera, el designado tercero en el line-up. El rolling lento por segunda, tiene que apurar el tiro y out. Por un paso. Bueno, ha sacado los primeros dos bateadores. Dos hombres habilidosos, dos hombres rápidos. Y Juan Rivera, bateando ahora, designado Aragua, Caribes, Magallanes. Con unos ganchos muy vistosos, Juan Rivera, ¿no? Unos zapatos amarillos. También regresa hoy Juan Rivera a la alineación. Presentó un cuadro de deshidratación. Nada grave, simplemente la inactividad, ¿no? Tanto tiempo sin jugar y debutar esta semana, pues lo llevó a eso. Pero ya hoy como designado en la alineación de Luis Ojo. Ahí están los zapatos de Juan, que por supuesto con este uniforme de gris y vino tinto, destacan aún más. Rivera será seguido por Carlos Maldonado. Muchas veces, algunas organizaciones, algunos equipos, no les gusta que se rompa la uniformidad. Pero otros lo aceptan. Y yo creo que el que enloqueció todo fue el viejo dueño de los atléticos de Oakland. Es bajo el envío que le pagaba bono a los peloteros porque se dejaron la barbe, se dejaron la patilla, el pelo largo. Y luego, imaginen ustedes. Buscando control en tres y nada. El automático, tres y uno para Rivera, el nativo del estado Miranda allí en el sector de Guarenas. Reencontrándose con nuestra liga, Juan, que el año pasado no vio acción acá. Nuevamente hice presente en la LBBP, Juan Rivera. Luego de Rivera estará Carlos Maldonado. Estamos en el primer inning. Batazo hacia la parte izquierda. Tremendo palo. La bola se va, se va, se va. Y la boto. Dándole la vuelta al cuadro, Juan Rivera. Con una línea tremenda para el Leffel. Un honrón de Valtín Polar. Valtín Polar. Lo que nos gusta. Estuvo en cuenta de tres y nada. Dejó pasar el primer lanzamiento en zona buena. Pero el segundo, picheo vendido de Jorfrán López. Lo conecta y saca la bola por el jardín izquierdo. Bateadores profesionales. Bateadores de grandes ligas. Yo pensé que le iba a tirar, le iba a hacer swing cuando tenía tres y nada. Eso así lo acostumbra Alex Cabrera. Es bajo. Los hombres que son capaces de sacar una bola. Con un swing puede dar un honrón. Tú le puedes perdonar. A no ser que la pizarra no sea consejera de ese swing. Pero si es definitivo que con ese swing puedas poner a ganar a tu equipo, a empatar, en fin. Batazo tremendo. Batazo tremendo. Esa se va también. Y la botón. Y la botón. Honrones consecutivo. Back to back. Cuando viene ya por tercera base. Dándole la vuelta al cuadro. Honrones contra el jovencito Jorfrán López para poner el juego 2 a 0. Maltín Polar. Lo que nos gusta. Y va rápidamente Carlos Arroyo a reunirse con la batería juvenil de López y Sánchez. Y se iguala Carlos Maldonado con Darwin Ruff y Ernesto Mejía. Son 10 bolas cercas para Maldonado. Llega a 26 remolcadas. Saca la bola por todo el jardín central. Qué clase de temporada está viviendo Carlos Maldonado. Honrones consecutivos que le dan dos de camerino a los navegantes del Magallanes. Y por supuesto ya la preocupación llega al togao litoralense. Porque aunque estaba claro que Jorfrán López no iba a ir lejos en este encuentro. Tener que sacarlo más temprano de lo previsto. Significa un esfuerzo y un desgaste adicional para un cuerpo de relevistas. Que está preparado hoy por supuesto para entrar en acción rápido. Pero no tan rápido. Carlos Maldonado es quizás el único o uno de los muy pocos que pudiera disputarle en la primera mitad del campeonato. El título de más valioso a Ernesto Mejía. El slugger de las águilas del Zulia. Por su torre y lo bateo Maldonado también. Hombre que ha sido sumamente oportuno para el Magallanes. La diferencia por supuesto a favor de Mejía Beto es el promedio. Ernesto Mejía con un promedio de 345 en este instante. Línea floja de un bound. Tiene, asegura el tiro. Termina este momento del primer inning amigos. Y Pexi refrescalo todo.